Bueno, esta es una introducción en la que en el documento de texto que tienen disponible en el PEN, pues pueden consultar sin problema y no me voy a extender mucho, pero bueno, el espacio europeo, el espacio superior, nos propone una serie de cuestiones que en España bueno, la hemos tomado bastante en serio a la hora de planificar nuestros planes de estudio y así aparecen en todos los documentos que tenemos que verificar en los estudios en la Nica y ya reacreditarnos en muchas ocasiones, pero luego a la hora de verdad, pues muchas de las competencias, sobre todo de las genéricas, pues están bastante ausentes en lo que es el día a día de la clase. Es verdad que, sobre todo en las titulaciones de ingeniería, el tema de las competencias profesionales se viene trabajando mucho antes de lo que veníamos hablando, de establecer el modelo de competencias, el espacio europeo, yo se viene hablando de competencias, ¿no? Pero ahora, tras la implantación de este modelo, pues eso no ocurre como debería, como diría la novia. Bueno, el... Aquí, bueno, estamos un poquito de general, voy a pasar de esta parte para centrarme los diez minutillos en lo que sería la investigación, propiamente dicho, ¿no? Hemos considerado, como dice aquí en esta última parte de la transparencia, en 5 grados, que imparte esta Escuela Superior de Telecomunicaciones en la Universidad de Madrid. Estamos ya en el marco de la investigación y aquí está un poco el objetivo, el objetivo que se prevía con la investigación completa era, pues, encontrar una serie de elementos que permitieran cambios, cambios que fueran viables en los planes de estudio, que permitieran el desarrollo y la mejora de las competencias genéricas, ¿no? Al principio se pensaba trabajar, pues, con todas las competencias genéricas incluidas en los documentos, pero finalmente seleccionamos estas cuatro por diversos motivos. Bueno, en algunos casos porque eran las más representativas, en otros casos porque... eran consideradas por el profesorado e incluso por los estudiantes, pues, de las más importantes y también algunas de ellas porque, bueno, parece ser que se ha privatizado el desarrollo de la prima, sobre la adquisición de la, por lo menos en la Universidad de la Universidad de Málaga y también quizá en otras universidades, pues, no se trabajan las competencias directamente, las competencias de una segunda lengua, sino que se acreditan, se vienen a acreditar por, bueno, por los, por Cambridge, ¿no?, y por estos otros organismos que son los que te dicen que si tienes el nivel aceptable de idioma, ¿verdad? Bueno, queríamos saber qué es lo que pasaba con esa competencia, independientemente de esos sistemas de acreditación externos a los que es la Universidad de Málaga, a la Universidad en general y lo que se hacía dentro de la propia Universidad. Bueno, ahí parece un poco el tema de los objetivos, la necesidad, ¿no?, de considerar las competencias genéricas dentro de los grados, la definición de los modelos, de un modelo ideal de competencia, a ver si éramos capaces de ver lo que se estaba haciendo y compararlo con el modelo ideal, ¿no?, que tenían, podían tener el profesorado y los estudiantes. Y, bueno, un poco estudiar cuál era el escenario actual del desarrollo de esas competencias, ¿no? Finalmente, también, con un segundo objetivo general, comparar el modelo ideal con el, con lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Bueno, y para ello, pues, con los profesores, entrevistas en profundidad y con los estudiantes, pues, utilizamos las encuestas, que fundamentalmente de eso es lo que voy a comentar a algunos de los resultados. Bueno, aquí en la transparencia un poco se muestra eso, ¿no?, que es lo que específicamente se ha podido averiguar en relación a los objetivos utilizando la herramienta del cuestionario que se diseñó, ¿no? Aquí hay un nuevo ejemplo de las cuestiones que se preguntaban en ese cuestionario y, bueno, en relación a estas cuatro competencias genéricas, ¿no?, si era, si los estudiantes consideraban que era necesario mejorar, se preguntaba por cada una de las competencias, no de esta manera tan atropellada, sino, claro, en una serie de itens diferentes, ¿no?, y si pensaban que si su grado realmente proporcionaba formación en esa competencia, ¿no?, un ejemplo, ¿no?, de preguntas, y aquí hay otro ejemplo, si incluía actividades para mejorar en las diferentes, en las diferentes asignaturas, ¿no?, en todas las asignaturas, ninguna asignatura o en algunas de las asignaturas que se estudiaban en la carrera. Bueno, aquí estamos un poco ya, participaron 310 estudiantes en lo que es el cuestionario y, bueno, son unos resumen de resultados, necesitan mejorar en competencias, en el tema de la segunda lengua, en este caso del inglés, ¿no?, pues, están prácticamente, es casi al 100% de acuerdo en que se necesita mejorar, en la comunicación oral, pues, también, y en el trabajo en equipo y en la comunicación escrita, ¿no?, por ese orden, pues, es el orden. Bueno, creo que, como no tengo mucho tiempo, me voy a centrar en los resultados quizás más importantes y en las conclusiones. También iba acompañado, bueno, de un análisis cualitativo, ¿no?, de las opiniones en los espacios del cuestionario que se permitía la expresión libre de opiniones, ¿verdad? Bueno, aquí lo que hacemos en estos gráficos es comparar un poco la mejora, ¿no?, que se ha podido obtener al revisar el grado en las diferentes competencias, para ver si se mejoraban con la formación en la opinión y desde la perspectiva de los estudiantes, ¿no? Bueno, se ve que hay poca mejora, ¿no?, poca mejora en general en las diferentes competencias, no reconocida, la mejora no es reconocida por los estudiantes en relación a la formación que tienen en su grado, ¿no? Y, bueno, en el análisis cualitativo, pues, serán algunas de las claves de por qué no se produce esa mejora en esas competencias, ¿no? Hay muy poco, muchas lagunas de retroalimentación por parte del profesorado, dicen, y con respecto al tema de eso, con respecto a la comunicación escrita y a la comunicación oral, ¿no? Siempre se dan calificaciones, pero no hay esa feedback, ¿no?, que permitiría, pues, la mejora en ese tipo de competencias, ¿no? Por ejemplo, con el tema del inglés, pues, también sugiere una serie de mejoras, ¿no? Y, vamos terminando bien un poquito las conclusiones, que están aquí ya, bueno, la necesidad de considerar las competencias genéricas dentro de los grados, no, pensamos que, bueno, que los grados se priorizan más en el tema de las competencias específicas, sin embargo, tanto para el conservador como para los NAO, sí que se piensa que luego, en lo que es el desarrollo profesional, pues, las actividades relacionadas con competencias genéricas, pues, son muy relevantes, ¿no? Para el desarrollo profesional, ¿no? Y... y es necesario una evaluación efectiva, una evaluación real del nivel, ¿no? Siempre que sea posible. Bueno, las líneas del trabajo van un poco para... en el sentido de contrastar, bueno, con los datos de los profesores, contrastar estos resultados, con las opiniones que nos dicen en la entrevista de la necesidad que se han hecho a los profesorados, y también emplear más metodología cualitativa con los estudiantes, ahora de que nos expliquen algunos de los resultados que les aparecen en el sector. Nada más, muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.